Ignacio, ¿qué es este regaloneo que le estás dando a Ichija? Está de cumpleaños, nueve maravillosos años de los cuales cuatro compartidos con nosotros se está comiendo su torta. A vista y presencia de todos ustedes, porque ella quiere invitarnos a ser parte de esta celebración. Los invitamos a que vengan sábado y domingo a festejar con nosotros los nueve años de Ichija y pueden ser parte de este enriquecimiento. Vengan disfrazados, si son padrinos, vengan a verla y podrán llevarse una sorpresa salvaje. Miren la torta, esto no está improvisado, una torta que a ella le encanta. ¡Yay, Ichija, no, está bien!